El Código Da Vinci por Dan Brown Capítulo 80 «Abróchense los cinturones, por favor», dijo el piloto de Tevin iniciando el descenso e internándose en la llovizna de una mañana gris. «Aterrizaremos en cinco minutos». Tevin experimentó la emoción del regreso al ver las colinas de Kent entre jirones de niebla, extendiéndose a lo lejos. Inglaterra estaba a menos de una hora de París, pero entre ellas distaba todo un mundo. Aquella mañana, el verde húmedo y primaveral de su tierra parecía darle más que nunca la bienvenida. «Mi vida en Francia ha terminado. Regreso victorioso a Inglaterra. La clave ha sido hallada». Claro que aún quedaba la cuestión de saber dónde les conduciría. Algún lugar en el Reino Unido. ¿A qué punto exacto? No lo sabía, pero ya empezaba a saborear la gloria. Landon y Sophie lo miraron, y él se levantó y se dirigió a la cola del avión y retiró un panel de una pared, que ocultaba una caja muy bien disimulada. Marcó la combinación, la abrió y sacó dos pasaportes. «La documentación de Remy y la mía», dijo. Acto seguido extrajo un grueso fajo de billetes de 50 libras. «Y esta es la vuestra». Sophie lo miró incrédula. «¿Un soborno?» Diplomacia creativa. Los aeródromos ejecutivos hacen ciertas concesiones. Un agente de aduanas nos recibirá en mi hangar y solicitará permiso para subir al avión. En vez de permitírselo, le diré que viajo con una artista francesa muy famosa a la que no interesa que se divulgue su estancia en Inglaterra, por el acoso de la prensa, ya sabéis, y le ofreceré esta generosa propina a cambio de su discreción. Landon estaba boquiabierto. «¿Y crees que la gente la aceptará? Si fuera de otro, no, pero aquí todo el mundo me conoce. No soy traficante de armas, por Dios, si hasta me nombrara un caballero». Sonrió. «Ser socio de ese club da derecho a ciertos privilegios». En aquel momento, Remis se acercó por el pasillo con la pistola en la mano. «¿Y cuáles son sus planes para mí, señor?» Tevin miró a su mayordomo. «Quiero que te quedes a bordo con nuestro invitado hasta que regresemos. No podemos ir cargando con él por todo Londres». Sophie parecía preocupada. «Sarlay, la policía francesa podría localizar el avión antes de que regresemos». Tevin soltó una carcajada. «Sí, imagínate su sorpresa si suben a bordo y se encuentran a Remis». A Sophie le sorprendió aquella actitud despreocupada. «Sarlay, acaba de transportar a un rehén más allá de las fronteras de un país. El asunto es serio. Mis abogados también lo son», señaló la cola del avión donde seguía el monje. «Ese animal entró en mi casa y casi me mató. Eso es un hecho y Remis declarará a mi favor». «¿Pero tú lo has atado y te lo has traído a Londres?» exclamó Landon. Tevin levantó la mano derecha y teatralmente pronunció una farsa súplica. «Su excelencia, perdone a un caballero excéntrico por preferir el sistema judicial británico. Me doy cuenta de que debería haber llamado a las autoridades galas, pero soy un snob y no me fío de esos franceses y su laissez faire. No creo que sean buenos persiguiendo delitos». «Este hombre casi me mata. Sí, tomé una decisión precipitada y obligué a mi mayordomo a que me ayudara a traerlo aquí, a Inglaterra, pero estaba bajo una fortísima presión. Mea culpa, mea culpa». Landon seguía sin estar convencido. «Viniendo de ti, Lei… a lo mejor se lo creen». «Señor», interrumpió el piloto. «Acaban de radiar un mensaje desde la torre de control. Parece que hay un problema de mantenimiento cerca de nuestro hangar y me piden que lleve el avión hasta la terminal. Tevin llevaba más de 10 años volando a Vigil y nunca le había pasado algo parecido». «¿Le han dicho de qué tipo de problema se trata?». «El controlador no ha sido muy concreto, señor. Algo sobre una fuga de petróleo del depósito de repostaje o algo así. Me han pedido que aparquen la terminal y que nadie se baje hasta que nos den más instrucciones. Medidas de seguridad. En principio no podemos descender hasta que las autoridades aeroportuarias nos den el visto bueno». Tevin no estaba nada convencido. «Pues debe ser una fuga bien grande. El depósito de repostaje estaba a un kilómetro de su hangar. Remy también parecía preocupado». «Señor, esto no es nada normal». Tevin se volvió para hablar con Landon y Sophie. «Amigos, tenemos la desagradable sospecha de que estamos a punto de ser recibidos por un simpático comité de bienvenida». Landon suspiró, cansado. «Supongo que Fats sigue creyendo que es a mí a quien tienen que detener». «O eso, o está demasiado metido en esto para admitir su error», apuntó Sophie. Tevin no la escuchaba. Fueran cuáles fueran las verdaderas motivaciones de Fats, había que hacer algo, y rápido. «No pierdas de vista la meta final. El Grial, estamos ya tan cerca». Se oyó un sonido metálico sordo cuando las compuertas del tren de aterrizaje se abrieron. «Ley», dijo Landon con tono de arrepentimiento. «Creo que tendría que entregarme a las autoridades y resolver esto de acuerdo a la ley, y no implicaros más a vosotros en todo este lío». «Por Dios, Robert», replicó Tevin apartando aquella idea con la mano. «¿Crees en serio que a los demás nos van a dejar en libertad? Acabo de trasladarte ilegalmente a otro país. La señorita Nebu te ha ayudado a escapar del Louvre, y tenemos a un hombre atado en la cola del avión. Así que en esto estamos todos metidos por igual, no sé si me entiendes». «¿Y si aterrizáramos en otro aeropuerto?», preguntó Sophie. Tevin negó con la cabeza. «Si cambiamos de rumbo ahora, cuando nos den permiso para aterrizar en otro aeropuerto, seguro que tendremos hasta tanques esperándonos». Al oír aquello, Sophie desmoralizada no dijo nada más. Tevin tenía la clara sensación de que si querían contar con alguna posibilidad de posponer su encontronazo con las autoridades británicas, tenían que hacer algo arriesgado. «Un minuto», dijo acercándose a la cabina. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó Landon. «¿Una reunión de ventas?», respondió Serley sin saber cuánto le costaría convencer a su piloto para que ejecutara una maniobra totalmente irregular.